las autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida de un primo del cantante residente a quien todos conocen como calle 13 dentro de un carro en la zona de san juan fue a través de una llamada al sistema de servicio de emergencias 911 que dieron aviso sobre una persona al parecer sin vida hecho que ocurrió en la calle luchetti específicamente en una estación de gasolina la víctima respondía al nombre de alejandro santiago siena quien tenía la edad de 44 y era ganador de un grammy alejandro se movilizaba en un auto deportivo marca toyota modelo m2 del año 2000 el primo del residente lo identificó su padre que llegó a la escena el cuerpo no tenía signos de violencia y cuentan los testigos que llegó manejando su vehículo la investigación la llevaron a cabo el 6 c de san juan en unión a un fiscal quien dio la orden de transportar el cuerpo al inasif se sigue investigando el caso las autoridades lograron arrestar por medio de una orden a uno de los hombres más buscados de la zona de mayagüez la unidad de arrestos especiales del área de mayagüez siendo supervisados por el teniente jason reyes llevaron a cabo durante la tarde del día de ayer domingo la orden de arresto en contra de uno de los sujetos que estaba en la lista de los más buscados del área policial de mayagüez el acusado fue identificado con el nombre de obet toro ayala de 41 años de edad y habitante del barrio duey alto en san germán a este el oficial no el martín de la autoridad de robos del cuerpo de investigaciones criminales de la zona de mayagüez le colocó cargos en ausencia por infringir la ley de armas con robo agravado amenazar a un menor grave y daños menos grave las acusaciones son por un suceso el cual ocurrió el 6 de octubre del presente año a eso de las 6 y 45 en el municipio de san germán en la carretera 330 en el kilómetro 3.8 sector barcelot del barrio duey alto en ese lugar el acusado se robó por medio de intimidación y amenaza con un arma blanca un vehículo gmc safari del año 95 color verde con la tablilla bz 309 un celular samsung una batería de carro interstate una caja de herramienta y 40 dólares en efectivo este suceso fue llevado al fiscal pablo colón quien ordenó que se le colocaron los cargos por los crímenes ya mencionados la evidencia fue presentada al juez luis padilla galiano quien declaró motivo para el juicio colocándole una fianza de un millón de dólares los oficiales juan lópez y gabriel arena fueron los encargados de realizar la orden en presencia del juez y custodiar al arrestado la juez margarita gotier ordenó el confinamiento del sujeto al este no poder pagar la fianza que le colocaron se sigue investigando el caso se informó mundo x news